Hola, ¿cómo estás? Soy Felipe. En este video te quiero hablar sobre entregar la carga cuando tú tienes un problema, ya sea en una situación sentimental, en una relación amorosa o de amistad o de negocio, o te está yendo mal con algún proyecto de negocio. Y mi consejo es entrega la carga. Pasa que, por ejemplo, hoy día hablé con una amiga con la que no hablo hace cierto tiempo y me dijo que estaba triste, que estaba con pena, que no tenía ganas de hacer nada, etc. Y me recordó a mí mismo hace algunas semanas. Hace un par de semanas, por lo menos, yo pasé por un momento emocional bien complicado, alto y bajo, fuerte, te lo comenté en un video ya, y estaba mal, la verdad que estaba mal. Y en ese momento de estar mal yo me aislé, que es lo típico que hacemos los hombres. Por ejemplo, una mujer por lo general le va a contar su problema a su mamá, a su mejor amiga, a su hermana, qué sé yo, pero los hombres tendemos como a aislarlo un poquito más y a pensar las cosas, a retraerlo un poco, a estar más callado. A no juntarnos tanto con los amigos y ponernos a pensar. Durante un tiempo puede que se nos ocurra la solución, la implementemos y funcione. Pero a veces pasa que los problemas, sean amorosos, de negocio, de amistad, lo que sea, a veces los problemas persisten. Y la verdad, uno trata y trata y trata y la solución no aparece nunca, las cosas parecen que no mejoren. Y en ese momento uno por lo general toca fondo. La pena se vuelve más grande, ya no estoy hablando de dificultades, estoy hablando de sentirte derrotado, acabado, sin esperanzas, que perdiste todo o que vas perdiendo contra la vida. Y en ese momento tú la pasás muy mal. Entonces, en ese momento es cuando yo te quiero recomendar entrega la carga. Con entregar la carga no me estoy refiriendo a otras cosas que quizá ya intentaste, como pedir consejo a tus papás, a tu amigo, a tu hermano, a tu pareja. Me refiero a algo más grande. No me refiero ni a pedir consejo, ni a pedir plata, ni a pedir ayuda. Me refiero a entregar la carga a Dios. Yo no sé si tú creas en Dios. Yo por lo menos sí creo en Él. Pero, ¿sabes qué pasa? Por lo menos yo, cuando, antes de entrar en los negocios, yo me acuerdo que oraba harto. Y después entré como de piquero al mundo de los negocios. Y de repente ahí te empieza como un hambre, una ambición. Y te empieza a ir bien. Tardo o temprano, porque tú tienes capacidades, talentos que Dios te dio. Y te empieza a ir bien. Bien, al comienzo uno incluso, cuando tiene una meta de cualquier tipo, yo por lo menos para las cosas que para mí han sido importantes, yo siempre se las pedí a Dios. Las cosas que para mí fueron importantes. O son importantes aún. Pero llega un punto en que las cosas te empiezan a andar bien y tú te empiezas a acostumbrar. Empiezas a contar con la otra persona. Con la relación o con que ese negocio marche bien. Y te olvidas. Después estás muy cansado o muy ocupado para orar o para dar la gracia a Dios. Y después, ¿qué pasa? ¿Cuándo te vuelves a acordar de Dios? Cuando las cosas empiezan a ir mal. Ahí nos acordamos de Dios. Pero lo bueno es que Dios no es rencoroso. Así que en ese momento es cuando yo te quiero decir que tú pidas con fe y entregues tu carga y se la entregues a Él. Y con humildad. Porque en el fondo, entregar la carga implica que tus fuerzas no bastaron. Implica que tú vas en un camino que se ha puesto puesta arriba y vas con una mochila muy, muy pesada. Y tú tienes la humildad suficiente para reconocer que tus fuerzas ya no bastan para soportar ese peso. Pero también es reconocer que junto a ti va alguien que es más poderoso que tú. Que es más grande que tú. Y que te ama infinitamente. Y que está dispuesto a recibir esa mochila y a llevarla. Y a darte refresco. Incluso a darte un vasito con agua. A darte consuelo. A eso me refiero con entregar tu carga. Llega el punto que a veces cuando las penas ya son sistemáticas. Probamos una solución, probamos otra. Y no vemos que las cosas se solucionen, se arreglen. Ya tocamos fondo, por lo general. Y la mujer, por ejemplo, puede ir a llorar con su amiga, con su mamá, con quien quiera. Pero el hombre sufre para callado. Puede que ande más irritable. Pero llega un punto en que también quizá tú no lo ves. Por lo general nos aislamos. Y puede que la persona esté llorando en posición fetal en su cama. Destruido. Sin esperanza, sin fuerza. Y en ese momento es cuando uno ora y le pide a Dios. Y ¿sabes qué? La sensación es bien bonita porque Dios sabe lo que es mejor para ti. La causa del sufrimiento, en mi parecer, es el apego que tenemos. El apego a un proyecto. El apego a un negocio. El apego a una relación de pareja. El apego a un amigo, a una amiga, etc. Y en ese momento, cuando no vemos solución. Cuando vemos que las cosas no marchan bien. Tú sabes que Dios quiere lo mejor para ti. Tú le pides, le dices. Señor, estoy destruido. Perdóname por no haberte buscado antes. Pero me olvidé de buscarte tantas veces por los motivos que sean. Pero aquí estoy de nuevo, quizá humillándome o humillado, pidiéndote ayuda. Porque en el fondo yo reconozco que no me las sé todas. Reconozco que tendré ciertas capacidades, pero mis capacidades son limitadas y en este momento no bastan. Me siento triste, me siento derrotado, me siento infeliz con esta situación y tengo un gran problema. Tú conoces a la otra persona que es parte de este problema o que es la contraparte. O el negocio. Tú conoces mis luchas. Tú conoces mi situación. Nadie la conoce mejor que tú. No tengo a quién recurrir en este momento. No tengo a quién me ayude. O ya hablé con todas las personas que me podían ayudar y aún así no basta. Y no veo una salida, no veo una solución. Así que, Señor, con toda humildad te quiero pedir, por favor, que quiero dejar esto en tus manos. No quiero que se haga ya más mi voluntad. Apego. Quiero que se haga tu voluntad. Señor, tú sabes qué es lo mejor para mí y qué es lo mejor para la otra persona o para los demás involucrados. Tú nos conoces. Los conoces a ellos. Me conoces a mí. Que se haga tu voluntad. Que se haga lo que es mejor para todos, Señor. Y si es distinto a lo que yo quiero, dame fuerzas para soportarlo. Dame valor para desapegarme de eso. Y si es lo que tú quieres para mí, por favor, ayúdame a recuperar ese negocio, a recuperar esa pareja, a recuperar esa amistad. Puede que tú no veas nada en el momento, pero te aseguro que los engranajes de la vía se van a empezar a mover. Quizá tú no lo veas, pero esa persona que no te habla, por orgullo, por una pelea, por lo que sea, quizá se va a acordar de ti. Y quizá se va a dar cuenta maduramente que no tiene sentido echar una amistad o una relación por la borda, por orgullo. Y quizá te llamen. Quizá te busquen. O quizá tu negocio empieza a mejorar nuevamente. ¿Por qué? Porque quizá te faltaba, quizá tú tienes tus talentos y tus capacidades del negocio van al 100, pero quizá tu relación con Dios no va al 100. Y en el fondo, ahí te das cuenta que no basta con ser bueno, no basta con ponerle empeño. Pero si tú le pediste a Dios con humildad y con fe, te aseguro que las cosas van a empezar a mejorar. O quizá las cosas no... te llegue una señal que te haga ver que lo que tú querías no te convenía. Y quizá de a poquito te va a empezar a importar menos. Y eso también es producto de la oración. Porque no todo lo que tú quieres, amigo mío, no todo lo que yo quiero o lo que tú quieras nos conviene. Así que también, por eso te digo, es más que pedir ayuda, que se haga a Dios lo que yo quiero, es decirle a Dios, yo ya no me basto. Que se haga lo que tú quieres para mí, lo que tú quieres para mí, para esta persona, para esta relación, para este negocio y para todos los involucrados. Que se haga a tu voluntad. Y te aseguro que, una de dos, si Dios quiere eso para ti, las cosas se van a arreglar. O, si Dios no lo quiere para ti, te va a empezar a importar menos, cada vez menos. Te vas a empezar a desapegar y vas a empezar a tener más fuerza para sobreponerte a esa situación. Y en el fondo empezar a ver otras oportunidades, quizá otros negocios, otra relación, etc. Bueno, eso, amigo. Espero que te haya gustado el video de hoy. A mí me sirvió, por lo menos. Porque, permiso, porque fue algo bastante liberador para mí. Entregar la carga es algo que, o sea, uno ora. Cuando está con problemas, jevi, uno ora. Se encomienda a Dios. Si tú eres cristiano, quizá si estás alejado, no importa. En el momento en que tú estás mal, tú te acuerdas de Dios y tú le vas a pedir. Pero así como tocar fondo, ya es como cuando estás en la última, no tienes nada que perder. La sensación es súper liberadora porque es como cuando tú estás de cumpleaños en dos días. Y le dice a tu mamá, oye, ¿sabes qué? Me gustaría tener tal regalo. Tú no sabes si en dos días más tu mamá o tu papá te va a hacer ese regalo. Pero a ti te queda la tranquilidad de que esa persona ya sabe, ya se lo entregaste, ya le entregaste la pelota, ya sabe qué es lo que tú quieres. Puede que te llegue o puede que no te llegue. Pero uno ya se queda con la tranquilidad de, ah, ya sabe. O sea, puede que el regalo me llegue, puede que llegue lo que yo estoy esperando. Puede que sí o puede que no. Pero tú sientes que puede ser, que es posible. Y eso se llama fe. Y tener fe no es tan fácil porque tú tienes que creer en algo que tú no estás viendo. Quizá tú estás pidiendo, pero tú tienes que, en el fondo, perseverar en tu fe. Porque este cambio tal vez no lo vas a ver mañana ni pasado, quizá en una semana más o en dos. Pero te aseguro, te aseguro, de verdad, te lo juro y te lo firmo, que algo va a empezar a pasar. O las cosas, si Dios las quiere para ti, te empiezan a funcionar. O si Dios no las quiere para ti, te vas a empezar dando cuenta que no te importa tanto. De verdad. Así que eso, amigo mío, un consejo que te quería dar. Espero que te sirva. Que Dios te bendiga. Revisas mis demás videos. Si te gustan, suscríbete. Cuídate mucho y espero que esa pena pase. Así que ánimo. Chau. Que Dios te bendiga.